Les habla el profesor José Barreto, asesor docente en Caracas, Venezuela. Trabajo, tareas, proyectos, mi área, matemáticas. Grado de matemática pura en la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Es profesor de varias universidades colombianas y venezolanas. Es teaching assistant en la Universidad de Texas, en Austin, Texas. Es decir, tengo conocimientos y experiencia. Ayudo en trabajos, tareas, proyectos, temas muy amplios. De ingeniería, todas las matemáticas, incluyendo mecánica racional, que es un tema bastante difícil. Tengo asesores al respecto de ciencias, lo que sea. Mi predilección no es la matemática pura actualmente, pero los conocimientos de matemática, de ciencias, pues, están frescos. Arquitectura, la matemática, la medicina, la estadística, la probabilidad, métodos numéricos, programación mal-lab. Asesores en casi todas las materias técnicas, para trabajos, tareas, tesis, proyectos y para empresas. Autor del libro, introducción a la algebra lineal en contexto. Ahí ven mi nombre abajo. Escriban eso que está escrito allí, más o menos. Introducción a la algebra lineal en contexto. Y ponen José Barreto, Gutiérrez o José Arturo Barreto. Y lo encontrarán en formato PDF. Pueden bajar capítulos en PDF, pueden bajar apéndices. Libre de virus. El tema de hoy, cálculo de valores máximos y mínimos en funciones de varias variables. Aquí está el criterio de la segunda derivada. Se supone que usted ha tenido por lo menos una clase de este tema. Si no la tiene, pues, tiene que tener una imaginación muy grande para entender todo lo que yo voy a hacer. Por lo menos en la parte conceptual. Espero que haya ido a una clase, que haya leído algo previamente. El que quiera este material de este video en formato PDF completo, como lo escribí originalmente a mano. Yo lo tengo en formato PDF escaneado y se lo mando. Solicítelo a mi correo. Que lo verá más adelante. Tenemos una función de dos variables reales, X y Y, y una sola variable real en R para el rango de R2 en R. Como se dice, los puntos críticos son aquellos donde la primera derivada en cada variable da cero, parcial por supuesto. Y una vez encontrado los puntos críticos, se asume de paso que las segundas derivadas sean continuas. Una vez encontrado los puntos críticos, se calcula este determinante, que es el determinante de las derivadas parciales. Segunda derivada parcial en X por segunda derivada parcial en Y en la diagonal, en la diagonal principal. Y en la que no es la diagonal principal, sino la otra diagonal, ya que es un determinante de orden 2. Aparece F de X, Y. No hay diferencia entre F de X, Y y F de Y, X. Las derivadas parciales en X y después en Y, o primero en Y y después en X, por la continuidad de las derivadas parciales. Es el producto de la derivada con respecto de X y luego con respecto de Y. Y luego al cuadrado en el punto crítico, es lo que resta aquí. Si no utiliza F de X, Y al cuadrado, y en F de Y, X al cuadrado, y las derivadas parciales, parciales son continuas, le va a dar lo mismo. Vamos a hallar un problema que va a terminar hallando un mínimo y por lo tanto vamos a encontrar que este determinante va a dar 0 en el punto crítico y que la segunda, perdón, este determinante va a dar mayor que 0 en el punto crítico, lo cual quiere decir que puede haber un máximo o un mínimo en ese punto crítico relativo. Y como nos va a dar mayor que 0 y además la segunda derivada con respecto de X también nos va a dar mayor que 0, vamos a encontrar que es un mínimo, porque el problema se plantea hallar el mínimo de Y, y ese problema que se está planteando no tiene máximo, como se ve al ver la figura. Veamos cuál es el problema. Ahí es la distancia mínima entre la parábola Y igual a X cuadrado, que está aquí dibujada, y Y igual a X menos 2, que está aquí dibujada. Por supuesto, la distancia mínima entre la parábola y la recta se podría hallar hallando una perpendicular de cualquier punto a la recta, las distancias se ven de cierto tamaño, pero en algún lugar esta distancia será mínima. Ejemplo aquí. Pero máxima no va a ser nunca, porque máximo a medida que usted se aleje por aquí, esta distancia se va a hacer más grande. Este es un problema que no tiene máximo, pero sí tiene mínimo, y solamente uno de paso. Mínimo relativo que también es absoluto. Se ve en el gráfico. Tomando un punto de X igual a A sobre la parábola, X cualquiera, y un punto de X igual a B sobre la recta. No podemos utilizar el mismo nombre, porque nadie ha dicho que en el momento en que estamos hallando la distancia, esta X es la misma que esta X. Ni en la solución, ni en la solución geométrica, ni en la solución algebraica. O sea que tengo que tomar puntos arbitrarios, tanto en la parábola como en la recta. Por eso tengo que utilizar A y B, y no puedo decir X y Y, porque hay X igual a A para la parábola, X igual a B para la recta, Y igual a A cuadrado para la parábola, y Y igual a B menos 2 para la recta. Pero como la distancia se hace restando las coordenadas, este B menos 2 se va a transformar al restar acá en la Y, menos B más 2, cambia de signo. Bueno, esta es la fórmula de la distancia al cuadrado, porque nosotros queremos minimizar la distancia, pero teóricamente, si minimizamos la distancia al cuadrado, el punto XY que minimiza, no digamos XY, los puntos A y B, porque las Y aparecen aquí ligadas a las A y a las B. Realmente de Y no vamos a hablar, por eso que aquí está la Y de A en la parábola, y la Y restada de B en la recta, correspondiente a B. Pero las diferencias hacen que esto cambie aquí de signo la distancia. Sería raíz de, y usted va a trabajar con distancia al cuadrado. Vamos a calcular el punto crítico, donde la distancia es mínima, al cuadrado, y por lo tanto podemos sacarle la raíz, y nos da la distancia a esa respuesta. El primer momento de ahora es minimizar, fíjense que aquí digo A y B, A es la X en la parábola, y B es la X en la recta. Esta es la X en la parábola, la X en la recta, la Y en la parábola, correspondiente a la A, y la resta de la Y en la recta, correspondiente a B, que es B menos 2, al restar, menos B más 2. Pero como es común, como estas son variables, hablaremos ahora de X y Y, pero resulta que no, esta no es la Y del, del eje Y. Esta es la X de B, la X correspondiente, a un punto, de la recta. Pero, cuando trabajamos cálculos, ya está, digamos, de la figura, y trabajemos con álgebra. Y generalmente, la primera variable, se llama X, y la segunda se llama Y, y no A y B. Ese cambio de nombre, nos va a facilitar, utilizar, lo que acostumbramos, hacer pues, como lo que acostumbramos a hacer. Esta es la función a minimizar, y, por lo tanto, una vez tenida la función a minimizar, vamos a utilizar el criterio, de la primera derivada, para hallar los puntos críticos. Usted puede tener este video, y ponerse a hallar, la primera derivada, o la derivada parcial, con respecto de X, y la derivada parcial, con respecto de Y, son dos primeras derivadas, parciales. Y ve que le da eso, le puede tomar tiempo. Si quiere ver como lo dice, bueno, no le aseguro que haya entrado en detalle, porque, es una cuestión de saber derivar, ¿va? Puede que sufra un poquito, con derivación, porque esté un poco, mal, en un curso previo. Pero eso es lo que da la derivada, yo lo hice con mucho cuidado. La derivada parcial de X, y la derivada parcial, de la distancia, con respecto de Y. La distancia de una función, de XY. Y la distancia al cuadrado también. Bueno, ahora viene pues, lo que hay que hacer, a veces. Cuando uno tiene un método sistemático, que se haga con una máquina, es que hay que buscar, cómo, hallar, los valores de XY, que correspondan a los puntos, a los puntos críticos. Yo me puse a ver, que si sumaba, encontrar esta ecuación, por la presencia, de este más dos, y este menos dos, y que es X menos Y, y X menos Y, aparece aquí. Lo hice, y me dio esta, igualdad, lo cual obliga, a que, esta expresión, es igual a cero, o aquella igual a cero. Lo que estoy diciendo aquí. Aquí me saldría, una solución fácilmente, que es la que voy a, a encontrar, porque la otra va a resultar ser, que esta posibilidad de acá, en el O, no se va a dar. ¿No? ¿Por qué? Bueno, yo encontré una manera, de decir que, ningún XY, va a cumplir, esta, que esto es cero, si estas dos ecuaciones, están sucediéndose. Entonces, tomé este cero aquí, la posibilidad que daba, esta respuesta, lo sustituí, en la primera, esto se volvió cero, y me salió entonces, que esta parte de acá, era igual a cero, de donde, XY es igual a Y. Hágalo con cuidado, esto es cero, sub, asumiendo que esto es cero, esto se vuelve cero, aquí sale, X igual a Y. ¿No? Y como X igual a Y, vuelve y escribe la expresión, aquí puse X igual a Y, sustituí, en lugar de la Y, puse la X, ahora me da, una expresión polinómica, hago un artificio, que es completar cuadrados, para que quede, como se hace, cuando encuentra uno buscando, los centros de una circunferencia, completando cuadrados, y esta expresión que tengo a la izquierda, me aparece el cero, una suma de cuadrados, y no importa, si esto da cero o no, que podría ser, pero si esto da cero, sería que aquí es raíz, de dos sobre dos, o uno sobre raíz de dos, pero ese no es el caso, porque al fin y al cabo, de todos modos, si esto da cero o no da cero, no importa, porque tres cuartos es positivo, y para todo X, esto es mayor que cero, o sea que nunca, esto puede dar cero, para ningún X, en consecuencia, de estas posibilidades, de que la una da cero, o la otra da cero, concluimos que categóricamente, la única solución es X igual a un medio, fíjese cuando yo dibujé, no había sino un punto, que hacía que la distancia fuera mínima, X igual a un medio, ah, pero quien era la X, la X era la A, el un medio está aquí, mírelo, si este es el dos, este es el uno, y este es un medio, entonces, lo que está dando es este, la X del punto, más cercano a la recta, que está en la parábola, es un medio, vamos bien, recuerde que nuestro problema, nuestro, nos proponíamos minimizar, la distancia al cuadrado, dada por esta expresión, utilizamos, hallamos los puntos críticos, ¿no? y encontramos que la única solución, es X igual a un medio, ¿no? pero, con ese X igual a un medio, podemos ir, a esta ecuación, que está aquí arriba, y coloque, X igual a un medio aquí, y con ese X igual a un medio, y X igual a un medio acá, X igual a un medio aquí, X igual a un medio aquí, despeja, y le va a dar que Y vale tanto, o quizás de aquí, también, X igual a un medio, en dos, y esto, en cualquier caso, tiene que concluir, que Y es igual a 11 sobre 8, muy bien, ya he encontrado, que la Y es 11 sobre 8, vuelvo a mi figura, la Y no es, la Y, la ordenada, en el gráfico, que estoy mostrando, la Y es, el valor de X, en la recta, en la B, o sea, que he encontrado, que aquí da, un medio, en la A, y aquí da, es 11 sobre 8, ahora, para hallar el punto, y no que le ve aquí al cuadrado, y para hallar el punto de acá, la Y del punto de acá, nos vino que a 11 sobre 8, le reste 2, y eso es lo que voy a hacer, bueno, aquí está, si esto vale un medio, la B vale, el cuadrado, perdón, la Y de un medio, es un cuarto, porque es el cuadrado, y si esto vale, 11 octavos, esto vale 11 octavos menos 2, queda menos 5 octavos, he encontrado, las coordenadas, de los puntos, tanto en la parábola, este, como en la hipérbola, que están más cercanos, realmente no son estos, habría que ir al dibujo, si los quiere situar, pero mire el dibujo, y mire los números, que hemos conseguido, y verá que hay, como cierta consistencia, aquí, en esta, la X vale un medio, y la X de acá, vale 11 octavos, 11 octavos, es un poco más de, bueno, yo tampoco soy un super dibujante, no sé, porque 11 octavos, de tomos, es menor que 16, es menor que 2, y, y mayor que, de 1, está entre 1 y 2, por aquí está, bonito, como el álgebra, corrobora, la geometría, y me permite resolver problemas, geométricos, o de la vida real, si se quiere llamar eso, vida real, encontré los dos puntos, y como yo quería, era, ya he minimizado la distancia al cuadrado, pero lo que he encontrado, son los puntos, donde la distancia al cuadrado, da mínima, por lo tanto, también puedo calcular la distancia, saco la raíz, con la fórmula clásica, y me da, que esta es la distancia mínima, entre esta parábola, y igual a x cuadrado, y la recta, y igual a x menos 2, da este valor, la distancia, y estos son los puntos, ahora, como sabemos, del gráfico, podemos decir, que seguramente, es el mínimo, por la figura, porque no hay máximo, pero vamos ahora, a utilizar, la segunda derivada, esto fue, las primeras derivadas, parciales, para ir a los puntos, el punto crítico, o los puntos críticos, si hubiera dos, pero no había sino uno, y de allí, luego vamos a estudiar, las segundas derivadas, con la fórmula del, que a veces llaman, Gessiano, para ver, si cumple con el criterio, de que, el Gessiano, ya llamo Gessiano, porque, nos, ahorra tiempo, es mayor que cero, y si es mayor que cero, habrá un máximo, o un mínimo, dependiendo, del valor, de la segunda, derivada, ya sabemos, que el punto crítico, a partir de acá, de las primeras derivadas, parciales, iguales a cero, el punto crítico, el punto crítico, que salió, en X, un medio, y en Y, un octavo, insisto, este un medio, es la A, de la parábola, y este un octavo, es la B, o sea, la que X, de la recta, y fue que salieron, las respuestas, de un medio, y un cuarto, y un octavo, y menos cinco octavos, creo que fue, y salieron, estas respuestas, ¿no? Ahora, esa distancia, me está dando esto, ya también lo vi, ¿no? Vamos acá, ah, otra cosa que hice aquí fue, tomé dos puntos al azar, uno en la parábola, y otro en la recta, ¿no? Y tomé el uno, uno en la parábola, X y su cuadrado, y tomé, tres, y tres menos dos, uno, en la recta, y calcule la distancia, y me dio dos, que es mayor, que siete raíz de dos sobre ocho, está corroborando, que este punto es mínimo, entonces, hay que probar, de que, de que esta distancia, siempre da mayor, que esto en todas las, en todas las distancias que usted pueda plantear, podría tantear con mucho y decir, me parece que sí, que este es un mínimo, ¿ya? o usar alguna teoría para probar, que es un mínimo distinto, a la que voy a usar aquí, que es el criterio de las segundas derivadas, ¿ya? o del heciano, ya tengo el punto crítico, en a un medio, y en b un c octavos, la x de la parábola, la x de la recta, y ahora voy a, a estudiar, si d es mayor que cero, el heciano, y si la, segunda derivada parcial, respecto de x, es mayor que cero, para corroborar, que es un mínimo, relativo, en ese punto, un medio, once octavos, bien, como tenía las segundas derivadas, simplemente, reemplazo en el heciano, reemplazo, reemplazo los valores, en el heciano, tiene que retrasar, mirar la lámina, donde calcule las segundas, las segundas derivadas, ah bueno, reemplazo, pero el asunto, es que yo no he calculado, las segundas derivadas, aquí tengo la primera, y aquí si estoy, aquí tengo la primera derivada, con respecto de x, y la primera derivada, con respecto de y, aquí vienen las, las segundas derivadas, ya, segunda derivada, con respecto de x, segunda derivada, con respecto de y, la derivada cruzada, puede hacer x, y o y, que le da lo mismo, por la continuidad, de las derivadas parciales, y luego plantea el heciano, o el determinante, donde, dx, x en el punto, crítico, dy, y en el punto crítico, está en la diagonal principal, y dy, y en el punto crítico, está, en la diagonal, secundario, y aquí está el determinante, me da 14, da mayor que 0, digamos que yo me hubiera podido equivocar, y diera 16, bueno, la verdad, es que va a dar mayor que 0, y si no da mayor que 0, estamos en serios problemas, porque se ve, estamos en serios problemas, porque se ve en la figura, que esa era distancia mínima, y no máxima, y, bueno, hemos aplicado este criterio, de la segunda derivada, y el heciano, para, hallar, la distancia mínima, entre la parábola, y la recta, aquí está la, aquí está, la recapitulación, de lo que les he dicho, ¿no? de que el criterio A, de la, de lo que había dicho antes, era este, que, que el, que este determinante, o heciano, era mayor que 0, y la segunda derivada, con respecto de X, era mayor que 0, lo cual nos dio, y por lo tanto, un mínimo relativo, en un medio, once octavos, y que la distancia correspondiente, a la X, y la Y, un medio, once octavos, da tanto, recuerden que realmente, esta es la X, de la parábola, esta es la X, de la, de la recta, para hallar la Y, hay que reemplazar, en las ecuaciones, tanto de la parábola, como de la recta, bien, ahí tiene mi correo, si quiere el documento original, en formato PDF, yo tengo varios libros, un autor americano, que llama, James Stewart, o Stewart, James Stewart, el cálculo de James Stewart, o cálculo, conceptos y contextos, me gusta mucho, cálculo, conceptos y contextos, le da, la, muchas herramientas, como las que estoy utilizando aquí, me gusta, como texto para enseñar, solicite el documento, o visite mi página web, miprofe.com.be, desafortunadamente, me quedó muy pequeñito, el logo aquí, se me olvidó montarlo, en powerpoint, pero bueno, lo alcanzan a ver, es una página de videos, donde va a estar este video, precisamente, junto con otros, que produzco, yo, y luego, iré selectivamente, colocando a algunos, de otros autores, selectivamente, porque los tiempos cambian, porque los tiempos cambian, por eso, produzco muchos videos, porque los tiempos cambian, insisto, con el mensaje, y mi correo, mi correo, mis teléfonos en Venezuela, teléfono WhatsApp, un Samsung, bastante económico, comparado con el BlackBerry, tengo el Samsung, más económico, que tiene las potencialidades, luego compraré uno mejor, si usted colabora, aquí tiene, mi correo, mi correo, mis teléfonos, el que quiera, que le asesore a distancia, por lo menos, con una semana, de antelación, generalmente, si es emergencia, imagínese, mientras hace los pagos, vía Paypal, y yo, toda cosa, y la verificación, de que todo funcione, bueno, tremendo lío, si quiere, que le dé alguna, asesoría, al respecto de bibliografía, y tengo el tiempo, con mucho gusto, le envío, algo, pero, ya resolver problemas específicos, no puedo hacerlo, porque, tengo mucho trabajo, de mi trabajo, educación a distancia, vía, pantalla compartida, y otros medios, de compartir datos, o sea, ustedes ven la imagen, de mi computador, yo veo, compartimos, yo miro su computador, cuando usted necesita, mostrarme algo, usted mira mi computador, cuando yo necesito, mostrarle algo, y utilizo, una, alguna tecnología, que me permite, escribir sobre la pantalla, de mi computador, para marcar, para escribir, una ecuación adicional, etcétera, muchas gracias, de mi computadora, lo que ya le dijo, es lo que ya no le dijo, Gracias.